Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Youtube. Hoy, un día más, nos encontramos aquí en el puerto de Barcelona, en el Maremanu de Barcelona, aquí rodeado de turistas. Y, bueno, hoy domingo, día 19 de mayo del 2024, vamos a hacer una panorámica de Barcelona para que veáis cómo está la ciudad a día de hoy, qué nos encontramos, si hay alguna novedad, si hay algún evento, qué nos podemos encontrar, pues aquí en el puerto. De momento, esta gaviota coja, o es que tiene la pata, descansa con una y luego saca la otra. Descansado, me parece que tiene las dos patas. Ahora van a abrir el puente, lo están anunciando, que van a abrir el puerto. Ahí tenemos al Virgi, un barco que no admite niños, un barco para mayores, gente joven, el barco italiano, el Virgi. Aquí tenemos el catamarán, un catamarán que vienes aquí, tomas algo, tomas un cóctel, puedes tomar una bebida, esto es un tipo bar, pero es dentro del mar. Tú pagas aquí, me parece, una cantidad de dinero, no digo la cantidad, para que vean que no hago publicidad de nada, pero entonces, pues, es como un bar flotante, un bar musical flotante. ¿Y aquí a quién tenemos? Ah, pues a nuestro amigo Colón. Colón, ahí lo tenemos. Aquí, pues, una estatua fotografiada, pues, a nivel mundial. Todo el mundo viene aquí y saca su fotografía. Bueno, ya veis cómo está la ciudad. Están todas estas nubes que veis artificiales provocadas. No son nubes naturales. Toda la parte de esta marítima son nubes que está todo emborronado, como si fuera algodón. El cielo no son provocadas por la naturaleza. Ya lo digo yo. Que veo que un lado del cielo está azul brillante, un lado y el otro está todo emborronado. Vosotros mismos ya lo podéis apreciar. Buenos amigos, anterior a este vídeo he hecho uno del Museo de Cera de Barcelona. Podéis mirarlo. Uno resumido y uno amplio, viéndose todo el museo. No todo, pero bastante. Darme un like, como siempre os digo. Darme un like. Y nada, simplemente hago estos vídeos para que veáis el curso de la ciudad de Barcelona, cómo se encuentra. Y nada, no sabéis, estamos aquí en la parte de donde están los helicópteros. Y veréis el aterrizaje de uno, porque siempre es curioso de verlo. Aquí en los Rompodolas. Siempre me gusta bajar por aquí a dar un paseo. Ya veis lo que os he dicho. Es todo como está. ¿Lo veis? Así, todos los sacan. Están al menos con los ojos abiertos de lo que está pasando en el mundo. Y nada más, amigos. Hasta un próximo vídeo que os haga. Bueno, aquí tenemos una buena panorámica de nuestro amigo Colón. Se puede subir arriba, por un módico precio. Se puede subir arriba el mirador que tiene, pequeñito. Se puede subir. Hay miradores mejores, simplemente por curiosidad de subir con algún niño o algo, por decir, habéis subido la estatua de Colón. Pero nada más. Bueno, aquí tenemos el edificio del gobierno militar, aquí en Barcelona. Ahí lo veis con esas estatuas que hay arriba. ¿Veis arriba? En cada esquinita, así a cada 20 metros, hay esas estatuas todo alrededor. Un edificio que, bueno, se puede visitar lo que es el patio. Bueno, amigos, aquí en las ramblas os voy a enseñar un centro de control. Veis aquí, todo lo que hay aquí, escondido con el árbol. ¿Veis esto que hay aquí? Pues miradlo con calma. Todo esto es un centro de control que os te explico para aquí. Ya veréis ahí, cámaras para un lado. Cámaras para otro. Ahora os explico para qué es esto. Esto es un centro que el caso que hubiera un disparo, en Barcelona se produjera un disparo, pues estuvieran buscando a alguien en concreto. Aquí en Barcelona, esas cámaras graban todo lo que pasa aquí en las ramblas. Y en el momento que detectan un disparo, es como si fuera la Alexa. Cuando dices Alexa, y sabes que responde la Alexa, porque está siempre conectado, escuchando. Pues esto es lo mismo, está escuchando todo lo que pasa aquí en Barcelona. Si escuchara un disparo, el sonido, activaría las cámaras de aquí, de toda la parte alrededor, y haría un seguimiento de todo vehículo, toda persona, que todo lo que pasa al alrededor, para un control de la ciudad. De esto se trata, estos sitios así, estratégicos que hay por la ciudad de Barcelona. Bueno, vamos a ver la Plaza Real, como está hoy, domingo. Está esto bastante animado, turista, todo el mundo es turista, turista, turista. Y no sé si hay que venir a cruceros, tendría que mirarlo, los de los cruceros. ¿Qué os parece los extranjeros? ¿Cómo disfrutan aquí? ¿Cómo disfrutan? La Plaza Real, la Plaza Real, Lubismática y Filatelia, hoy, todo a tope de gente. Siempre los domingos, Lubismática y Filatelia. Es lo que hay aquí, pues ya veis, cómo están las terrazas. Aquí la joven es discreta, y la abuela, pues, a sus anchas. Vamos a ver cómo está esto. Vamos para la calle Ferral. ¡Gracias! El lunes y el miércoles y el domingo. Mañana. No, porque ya llevo cuatro horas tomando la mañana. Si no, se trabajaría. Pero la verdad es que hoy, mira, si yo, por ejemplo, no voy a pasar nada, no voy a pasar nada. Gracias por ver el video.